Seguimos con el tercer día de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, el martes. Ya hemos visto varios acontecimientos en este día martes. El Señor ha presentado una serie de parábolas y esta es la tercera parábola pronunciada en la misma ocasión. Estamos en las horas de la mañana del martes. Y vamos entonces, hermanos, a ver esta parábola que también es una parábola de juicio. Sobre la nación de Israel. La historia la encontramos en Mateo 22. Y empieza diciendo, versículos 1 y 2. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Diciendo. Recuerden que están ahí los principales sacerdotes. Están los ancianos del pueblo, miembros del Sanedrín. Están los escribas, los intérpretes de la ley. Están los fariseos. Y también parte del pueblo. Porque el Señor se encuentra en Jerusalén. Y les dice a ellos. Mateo, que es el que nos está escribiendo del evento, dice. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Diciendo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Esta parábola se conecta estrechamente con la parábola anterior de la cual estuvimos nosotros hablando el día de ayer. La parábola de los labradores maldados. Y en un momento cuando le leamos completa nos vamos a dar cuenta que suena como una nota de advertencia para los judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías. Jesús comparaba el reino de los cielos a un banquete de bodas preparado por un rey en honor de su hijo. Las invitaciones se habían enviado con anticipación y se esperaba que llegaran cuando el banquete estuviera listo. Por tradición era común en Oriente que la boda se celebraba en el momento de la fiesta. Señor Barclay en su comentario nos dice. Los acontecimientos que se relatan están totalmente de acuerdo con las costumbres judías normales. Cuando se hacían las invitaciones a una gran fiesta como una fiesta de bodas no se especificaba cuándo tendría lugar y cuando ya todo estaba preparado se enviaban los siervos con la notificación final para decirles a los invitados que vinieran. Así que el rey de esta parábola hacía tiempo que había hecho las invitaciones pero mandó aviso a los invitados de que ya podían venir cuando ya todo estuvo preparado. Nosotros sabemos que una fiesta de bodas es una ocasión de gozo. Y tal fiesta para el hijo de un rey usualmente era muy elaborada. Se le prestaba muchísima atención a todos los detalles. Era la costumbre enviar las invitaciones con antelación al día de la fiesta y luego invitaciones adicionales cuando se acercaba el momento de ella. La fiesta de bodas del hijo del rey era ciertamente una gran ocasión y una invitación. Era un gran honor. El sacrificio de los toros y de los animales engordados eran sencillamente los entornos naturales para la parábola. El hijo que se va a casar, el hijo del rey que se va a casar, en esta parábola, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos con la narración. Dice el verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Vemos aquí entonces que en la narración, el rey envió a sus siervos a los que habían sido invitados para decirles que el banquete ya estaba listo. Pero, ¿qué sucedió? Se negaron a venir. Dice el verso 3 en la parte final. Mas estos no quisieron venir. Obviamente, esa negativa de parte de ellos fue un insulto para el hijo, para el rey, para los sirvientes que llevaban el mensaje del rey. Pero aún así, el rey no se enojó. Más bien, dice el verso 4, envió a otros siervos a repetir la invitación. Dice, empezando el verso 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan, venid a las bodas. Ahora, observen que el verso 3 y el verso 4 menciona que llamó a los convidados, envió a sus siervos a llamar a los convidados. Verso 4, decida a los convidados, venid a las bodas. ¿Quiénes eran esos convidados? Esos que fueron invitados. Bueno, obviamente, representaban a los judíos. A quienes primeramente debía ser anunciada la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, leemos nosotros del caso de Pablo y Bernabé, cuando fueron a los judíos, con el mensaje del Evangelio de salvación. Dice ahí en el capítulo 13, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, ¿quiénes hacían eso? Los judíos. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. A la invitación de estos siervos enviados por el rey, no le hicieron caso, sino que optaron más bien por rechazar la invitación. Dice el verso 5, más ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Los demás, no solo rechazaron la invitación, dice el verso 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Tratar con indiferencia o rechazar la invitación del rey a la fiesta de bodas de su hijo o maltratar a los siervos enviados para invitarlos a la fiesta, era el colmo de los insultos para la realeza. El señor Baclay en su comentario escribe, tiene un significado puramente local, remachaba lo que ya se había dicho en la parábola de los labradores malvados. Bueno, los que estuvieron en la lección anterior recordarán muy bien lo que expusimos en esa parábola previa, la de los labradores malvados. De nuevo, se trata de una acusación a los judíos. Los invitados que se negaron a ir cuando llegó el momento representan a los judíos. Desde tiempo inmemorial, Dios los había invitado a ser su pueblo escogido. Sin embargo, cuando vino al mundo el Hijo de Dios y fueron invitados a seguirle, se negaron despectivamente. Hasta aquí, hermanos, hasta donde hemos leído en esta porción de esta parábola de la fiesta de bodas, se nos mencionan tres clases de personas, pero todas ellas malvadas. Se nos menciona a los indiferentes, como son los materialistas de todos los tiempos. Se hace referencia a los que se burlan y afrentan. Y también, en tercer lugar, se habla de los abiertos perseguidores, que no se contentan con menos que la muerte. Las tres clases se habían dado en el tiempo de los profetas. Y también se daban en el tiempo de nuestro Señor. Versículo 7. Arloilo, el rey, se enojó. El rey, se envió su ejército para destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Ahora, el castigo se cumplió puntualmente cuando los ejércitos romanos, al mando de Tito, el hijo del emperador, sirvió a Dios como instrumento de su furor. La destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Roma en el año 70 después de Cristo. La parábola está hablando del pueblo judío. Rechazaron al Mesías. Maltrataron a los siervos que habían sido enviados, a los profetas. Mataron, los mataron. Y es más, al hijo también. ¿Qué hizo el rey? Envió sus ejércitos. En este caso, el instrumento utilizado por el rey fue el ejército del imperio romano. La historia nos lo confirma. Flavio Josefo, el historiador judío, ya hemos visto en lecciones previas citas de sus escritos de cómo fue que se llevó a cabo este asedio de Jerusalén y su destrucción final en el año 70. Bueno, continuemos con la historia, con la narración. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El rey dijo a sus sirvientes que invitaran a cualquiera que quisiera venir, tanto buenos como malos. Cuando llegó el momento de la boda y los invitados rehusaron venir, el señor dijo que ellos no eran dignos. Envió entonces a sus siervos a las salidas de los caminos para que reunieran a todos los que pudieran y quisieran venir a la fiesta, tantos buenos como malos. La invitación se hizo por los caminos y los senderos. Y los que iban por ellos representaban a los pecadores y a los gentiles que no esperaban nunca una invitación al reino, por lo que el salón de bodas se llenó de invitados antes de que llegara su hijo. Nuevamente citando al señor Butler en su comentario, dice el resultado fue que la invitación de Dios se hizo por los caminos y senderos. Y los que iban por ellos, por esos caminos y senderos, representaban a los pecadores y a los gentiles que no esperaban nunca una invitación al reino. Sigamos con la narración. Verso 11 Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos entonces que los siervos trajeron a los convidados y se tuvo la fiesta. Era la costumbre que un gobernante diera una fiesta para luego aparecer ante los convidados quienes estaban todos reclinados en sus sofás. La segunda parte de la parábola describe un momento embarazoso durante el banquete. El hombre sin el vestido de boda. Versículo 12 Cuando el rey llegó encontró a un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Era la costumbre que el anfitrión rico dando tal fiesta proporcionara a cada invitado con los atuendos para la ocasión. Los convidados se ponían tales atuendos como una muestra de aprecio por la generosidad del anfitrión. Pero este invitado manifestó una actitud perezosa e indolente. El rey notó que uno de los invitados no vestía el atuendo adecuado para la ocasión y preguntó por qué el invitado había venido sin traje de boda. Pero el hombre se quedó sin palabras y no ofreció ninguna excusa razonable. El rey entonces procedió a ordenar que lo ataran de manos y pies y que lo arrojaran a las tinieblas donde será el llanto y el crujir de dientes. Siendo esta entonces la historia de esta parábola miremos las lecciones que hay en ella. Primera lección las bendiciones del evangelio son una fiesta provista por Dios. El cristiano es llevado a tiempos de refrigerio a que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En Cristo tenemos el perdón de los pecados tenemos la protección y la provisión de nuestro Padre celestial y la comunión con los demás cristianos. en el mundo por venir Él promete vida eterna al que le es fiel. Los profetas desde antaño habían profetizado todo esto como lo hizo Juan el Bautista en la preparación del pueblo para estas bendiciones. Esa es primera lección la lección en las bendiciones del evangelio son una fiesta provista por Dios. Segunda lección hay una primera oportunidad. Los judíos tuvieron la primera oportunidad de aceptar la invitación del Señor la oportunidad de obedecer al evangelio y disfrutar esta fiesta de buenas cosas. Pablo lo dijo en Romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. cuando el apóstol Pablo en su viaje en uno de sus viajes misioneros acompañado de Bernabé estando en Antioquía de Pisidia sucedió lo siguiente pero viendo los judíos la mucha dumbre se llenaron de senos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios algunos de ellos aceptaron la verdad en el día de Pentecostés nos dice Lucas el escritor de hechos que cerca de tres mil personas aceptaron la invitación cuando los judíos lo rechazaron había sin embargo otros judíos esparcidos a través del imperio romano fueron invitados también lo fueron los gentiles porque la predicación de los apóstoles fue para ambos para judíos y para gentiles pero a quienes primero se les llevaba la palabra de Dios era a los gentiles recordarán algunos de ustedes que tuvimos una serie sobre la vida del apóstol Pablo y veíamos como en esos viajes de predicación con sus compañeros el evangelio fue predicado primero a los judíos que estaban esparcidos y luego los gentiles la parábola de la fiesta de bodas de la que estamos hablando aquí es una ilustración de este trabajo no todos los judíos rechazaron el evangelio aunque por mucho el mayor número de ellos lo hicieron los gentiles parecían más receptivos al evangelio el problema de quienes rechazaron la invitación no es que no pudieran venir sino que no quisieron venir los judíos fueron los primeros en recibir la invitación de aceptar a Jesús como el Mesías pero se negaron y ellos por su rechazo dice ahí el verso 46 por su rechazo se juzgaron a sí mismos indignos de la vida eterna de la misma manera muchos hoy día pueden escuchar la invitación del evangelio pero si se niegan a obedecer no serán admitidos al verdadero banquete de bodas en el cielo primera oportunidad segunda lección tercera lección el maltrato de los siervos es un insulto a Dios rechazar su invitación como acabamos de leer en la parábola algunos rehusaron por razones casuales uno fue a su hacienda otro a su negocio otros trataron muy mal a los siervos de Dios y aún mataron algunos de ellos esa es una descripción perfecta de la reacción de los judíos incrédulos a la invitación del evangelio esto describe apropiadamente la forma en que los judíos incrédulos y algunos gentiles trataron a los apóstoles y a otros predicadores del evangelio en hechos 14 versículo 19 registra que Pablo cuando estuvo en listra predicando el evangelio llevando la invitación le sucedió lo siguiente entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto en hechos 17 leemos de algunos judíos que no creyeron a la predicación de Pablo y los problemas que causaron leamos entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Hazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de Hazón y de los demás los soltaron recordemos que en la parábola Jesús dijo que su ciudad sería quemada y esto es exactamente lo que sucedió cuando el ejército romano destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo era la ciudad de aquellos que primero rechazaron a Cristo y su evangelio como lo comprendió el evangelista Mateo que es el escritor las consecuencias del rechazamiento fueron terribles quienes maltrataron a sus siervos y los mataron en realidad demostraron que despreciaban al rey y eran hostiles hacia el rey los judíos que rechazaron a Jesús no no meramente rechazaron a Jesús en realidad estaban rechazando a Dios Jesús dice en Juan 5 23 para que todos honren al hijo para como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió lo que se hace al uno se le está haciendo al otro ahí mismo en el evangelio de Juan capítulo 13 dice en el verso 20 de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió bueno vamos a ponerlo en la negativa de cierto de cierto os digo el que no recibe al que yo enviare no me recibe a mí y el que no me recibe a mí no recibe al que me envió uno no puede profesar amar a Dios pero al rechazar a Jesús como el Cristo pierde su único camino hacia Dios cuarta lección invitados buenos y malos la fiesta estaba llena de convidados buenos y malos dice el verso 10 y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados la idea es que hombres de todas las clases fueron invitados a venir a la fiesta habían algunos que vinieron a la fiesta cuyas vidas antes de venir eran moralmente corruptas miremos el caso de la iglesia en Corinto Pablo dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios pero esos han sido invitados a la fiesta de bodas ahora y que ocurrió con esos malos que vinieron y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios había otros como Cornelio o el eunuco etíope cuyas vidas eran moralmente buenas pero aún estaban perdidos en el pecado además hubo algunos que vinieron a la fiesta que se probaron indignos y estaban mal en ese sentido y eso es ilustrado por el hombre que no estaba vestido de boda Pablo dijo que en su obra de predicación sobre el fundamento de Jesucristo hubo aquellos que eran semejantes al oro la plata o las piedras preciosas mientras que otros eran semejantes a la madera al heno o la hojarasca esos que vinieron malos y buenos representaban a los gentiles y a todos los que se arrepentirán porque la invitación es para todos ellos dice hechos 17 30 Dios pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el reino de Dios está abierto a quien quiera nos dicen Apocalipsis 22 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el reino está abierto a quien quiera ahora quinta lección el vestido de boda dice el versículo 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda la falta de respeto por el señor puede ser mostrada por aquellos que aceptan la invitación de venir a la fiesta este fue el caso con el hombre sin el vestido de boda vino como estaba no había excusa para esto porque el anfitrión proveyó a los invitados con la vestimenta adecuada para una fiesta de bodas despreciando la generosidad del rey y presentándose a sí mismo vestido inapropiadamente mostró el carácter de muchos hoy en día en la iglesia el carácter del cristiano a menudo es presentado como atuendo o vestimenta de blanco mira lo que dice Apocalipsis 3 4 pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas este hombre no estaba vestido de boda de qué manera de que sus vestiduras no eran blancas estaban manchadas nosotros nos vestimos de Cristo o más bien nos revestimos de Cristo cuando Galatas 3 27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos al hacernos adecuados para el servicio de Cristo debemos despojarnos de ciertas prácticas y vestirnos de buenas cualidades me gusta lo que Pablo dice en Colosenses conectado con lo que ocurrió con este hombre que fue a la fiesta de boda pero no estaba vestido de boda no estaba vestido para la ocasión en Colosenses 3 dijo Pablo pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca este hombre era el atuendo que tenía ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de su boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos cual era el atuendo que él debía haber utilizado para ir a la fiesta de bodas habiéndose despojado del viejo hombre con sus prácticas sigue la lectura ir revestido del nuevo el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni cita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados este es el atuendo que él debía haberse puesto para asistir a la fiesta de bodas vestido de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando los unos a otros y perdonando los unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto como el hombre sin el vestido de boda algunos considerados como cristiano como cristianos somos simplemente pretendientes y por medio de nuestras vidas mostramos la falta de respeto a Cristo cuando no vamos vestidos de esta manera aún entre aquellos que son invitados a la fiesta no todos demuestran ser dignos serán echados fuera los miembros infieles de la iglesia se van a perder mire en el versículo 11 de Mateo 22 dice y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda bueno acabamos de ver algunos pasajes en el resto del nuevo testamento que nos muestran como no estaba vestido que va a suceder con ellos bueno dice el rey en el verso 13 entonces el rey dijo a los que le servía atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes aquellos que vinieron sin la vestimenta adecuada son como personas que parecen amar a Dios pero no están dispuestas a obedecer humildemente todo lo que él manda no tener traje de boda se refiere a una costumbre claramente oriental a nadie por muy digna que fuera su posición se le permitió entrar sin la vestimenta apropiada Jesús no dijo porque el hombre indigno no se vistió adecuadamente para la fiesta de bodas pero sus oyentes conocían la costumbre y se supondría que a él se le había dado la misma oportunidad que a todos los demás de ponerse la tuya la lección es que el hombre era obstinado y tercamente se negó a someterse a los requerimientos del rey los hombres que se nieguen a seguir las reglas divinas de dios serán expulsados de su reino dios los bendiga mis hermanos y y